Continúan las segundas eliminatorias más emocionantes del mundo. Las primeras son las de Yo me llamo. Aquí el nivel ya se pone de un tamaño que a nosotros se nos complica. Todavía está bien y está bien. Contundencia. Yo me llamo está a toda prisa y ya lanzaron el avance para el capítulo 53. Es una mezcla entre lo que no pasará hoy y si pasará mañana. Resulta y pasa y según el avance para el capítulo 53, hoy no habrá capítulo y cederán su espacio para el partido a la eliminatoria al mundial. Y esta noche jugarán Brasil contra Venezuela. Y pues no sé por qué si hasta allá se sabe que Brasil le pegará su goleada a Venezuela. Pues como sabemos, la selección de Venezuela es la más mala de Suramérica. Pero al parecer sí dan un pequeño avance para el capítulo 53 de Yo me llamo. Se ve a Amparo Grisales hablando portugués o por lo menos eso creo. También se ve hablando al maestro Escola que recordemos es de nacimiento argentino y se vino para Colombia. Y sabe muy bien lo que es estar en un estadio de fútbol y todas las emociones que se sienten durante el partido, tanto las positivas como las negativas. O sea, cuando se pierde o cuando se gana. Y por último muestran los que estarán en este capítulo o por lo menos eso creo. Por eso la diva, el maestro y el galán ceden su espacio este jueves para el partido Brasil versus Venezuela. Yo era agarrota yipanema. Uno cuando va a la cancha también grita desaforado por la emoción. Y regresa mañana con una noche de eliminación para alquilar balcón. No es una noche para errores. Yo me llamo. Mañana 8 de la noche. Pues es noche de eliminación y al fondo se alcanza a ver nuevamente a Celia Cruz en peligro. Y ojalá esta vez si se vaya. Y pues es un milagro que muestran a Melina Ramírez en este avance. Que según ella no es noche para errores. Pues el que los cometas se va de la competencia para siempre por malos.